Soy adicto a perderte, me sobra la suerte No duermo si no estás aquí Es tenerte de frente, sangrar siempre al verte Heridos que no sanarán Mis labios no mienten, yo no soy tan fuerte Nosotros somos un final El que arranco y que quema Tocando mis venas, sabiendo que no volverás Sabiendo que no volverás Sabiendo que no volverás Sabiendo que no volverás Amor Duele pensar que por más que lo intente no es el momento para seguir Evito aferrarme, sentí que dependo yo de ti Ay, ay, es que llevo tanto pensando en lo nuestro Quiero respirar pero el aire es tan denso Dime si, dime ya, ¿qué pasará? Ay, ay, sabiendo que no volverás Sabiendo que no volverás Sabiendo que no volverás Sabiendo que no volverás Sé lo que no me verás Sé lo que no me verás Sé lo que no me verás